Mi nombre es Pedro González, soy uno de los pollos del programa A Todo o Nada. Soy actual coordinador de juegos y mi pasatiempo es estudiar, modelo a medio tiempo, pero mi hobby principal es jugar básquet. Mi reacción cuando me llamaron para participar en el programa, yo creía que era como una broma o me estaban molestando porque mis compañeros siempre me viven molestando, pero cuando me llamaron a una reunión y me citaron y todo eso, yo vi que la cosa era seria. Y yo por fin voy a aprender a bailar salsa. Yo soy el único dominicano que no baila salsa, así que vamos a ver qué pasa. Mi familia me apoya 100% cuando fui mister, cuando fui dirigente estudiantil, en todos mis proyectos, mi familia siempre está conmigo, mi madre, mi hermano, mi hermanita panameña, la pollita, la chiquita, siempre están conmigo allá en Dominicana, también me dan, tengo una barra muy grande allá en Dominicana, gracias a Dios. Bueno, yo siempre he bailado bachata, más nada, no me pongan a bailar ni salsa, ni fostro, ¿cómo es fostro? Fostro, una cosa así. Bueno, yo nunca he bailado nada de eso, lo único que tú me puedes bailar es merengue y bachata, mana, el pollo siempre está para ganar, si yo no entro en una competencia para ganar, mejor no acepto, así que el pollo quiere ganar. ¿Qué tal mi gente? Mi nombre es Pedro González, soy el pollo, me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, arroba Pedro Atón, repito, arroba Pedro Atón, sígueme.